El tema pasa por el tema de valorar al río, el río nos entrega la vida, entonces volcar nuestros propios experimentos al agua que nos da de beber es como que era algo, no sé, muy contradictorio, muy contradictorio. Sí me hubiese gustado que hubiese sido un espacio como para preguntar también por Patagones, ¿no? Patagones vuelca sus efluentes crudos al mismo río y a la misma altura que Viedma y el río crece y bueno, vendrán ahora los experimentos de Patagones. Yo calculo que Patagones va a adoptar esta iniciativa y después, bueno, entender que esto es una cuenca, el río Negro proviene del lago Nahuahuapi, del río Limay y del río Neuquén. Y aquí está la provincia de Neuquén que, bueno, que actúa muy mal para con el río, actúa con un despropósito y con un desprecio del río imperdonable. La ciudad de Neuquén vuelca las cloacas crudas de 400.000 personas por día al río. Neuquén extrae el agua del Limay y del Neuquén para permitir el fracking de Vaca Muerta. Y lo hace en un proceso que destruye las napas subterráneas de agua y contamina con petróleo las napas subterráneas que necesariamente después, por el sentido de cuenca, van a desembocar en el río. Entonces yo lo que quiero saber es quién cometió este cocidio que consiste en entregar agua para generar petróleo. El agua es de la vida. Yo creo que esto va a tener que llegar un momento que el clan Zapag va a tener que responder por este cocidio, porque fueron ellos, en contubernio también con los que eran los gobernantes de acá de Río Negro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!